Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Me da mucho gusto saludar a Jacqueline Gerlax, que ha estado en Navarro en un par de oportunidades, en las últimas ediciones de la Fiesta del Gaucho, que conozco bien su recorrido en realidad por Raúl Lambert, que me ha hablado de ella ciertamente, así que es un gusto saludarla. Hola Jacqueline, buenos días. Hola Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto estar charlando con vos. Gracias, igualmente. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, bárbaro, bárbaro. La verdad bien, todo tranquilo. Bueno, últimamente hemos visto como una secuencia importante de fotos hermosísimas. Además, por de pronto nos entusiasmamos con lo que vimos de Navarro y después hablamos de Palermo, claro. Claro, bueno, gracias. Sí, yo estuve en Navarro en la última fiesta del Vía Nacional del Gaucho. Y bueno, estaba en deuda que he estado viajando bastante este último tiempo y bueno, no había podido ver y editar fotos de la última fiesta. Así que bueno, ahora empecé a publicar ahí muchas de Navarro y bueno, después estuve en Palermo. Pero de todas maneras todavía tengo muchas fotos de Navarro que en realidad la fiesta que se realiza ahí es una belleza, una representación de lo que es la tradición de la Argentina. Sos muy conocida en el ambiente, muy prestigiosa. Muchas gracias, sí. Bueno, no puedo decir eso yo, pero bueno, por ahí el hecho de andar y que uno difunde la tradición desde un pequeño lugar, ¿no?, como un aporte y comparte con la gente las imágenes, hace que, bueno, eso a uno por ahí lo reconforta el hecho de que lo conozca cuando vamos a distintos lugares, ¿no? Eso por ahí sucede, sí. El año pasado vos inauguraste un espacio en Maipú, ¿verdad? Sí, 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 yo inauguré un espacio que se llama Ojo Criollo, que bueno, fue todo un tema que ahí de... Para, bueno, tener un lugar físico, ¿no?, donde concentrar las imágenes y que la gente pueda ir y adquirir también algo que le gusta, el cuadro, sí, bueno. Lo recuerdo porque con Raúl Lambert justamente estábamos en Mar del Plata ese día y, bueno, nos vimos tentados por un momento de verte acompañado, pero bueno, después no se dio. Así que lo recuerdo muy bien, fue en septiembre del año pasado. Claro, hace un año, bueno, y claro, yo estaba en contacto con Raúl Lambert por el tema de una foto que saqué a la fiesta antes de la pandemia en Navarro, que es bueno, justo en Navarro que están los murales que hicieron de Atahualpa, a Mercedes, a Rato Guadalí, que están con una belleza. Y bueno, ese día yo me estaba recorriendo en el desfile y cuando llego a esa esquina que veo eso, no, me quedé ahí mirando e iban pasando las tropillas y, bueno, o sea, hace muchas fotos que quedaron divinas con el mural, con la Atahualpa atrás. Y bueno, y a raíz de eso, bueno, después las pasé a Navarro y quedaron ahí en Cultura, las envié también. Pero bueno, esas fotos han recorrido mucho también. Qué lindo. Hablando de recorrido, contanos de tu recorrido. Bueno, mi recorrido es... ¿Por qué se recita? ¿Por qué se recita? Porque yo en realidad no tengo un itinerario, es como que... Como también trabajo en salud. Sí. O sea, es como que me manejo. No me gusta programar demasiado porque uno propone y Dios dispone, ¿no? Entonces no es que organizo algo con mucha anticipación. Pero sí tengo, bueno, puntos de referencia de lugares que me interesan en el momento. Y digo, bueno, está bueno mostrarlo y compartirlo. Así como por ahí me surge un viaje a, no sé, a Corrientes, a los ríos. Yo también en la Patria Raucha, en Tacolambol, Uruguay. Ya veo en dos oportunidades. Y bueno, y por ahí todo eso está genial. Pero nunca tengo demasiado programado todo. Por eso es que trabajo en salud y tengo ciertas formalidades que cumplir, ¿no? Joder, intuyo que justamente tu formalidad está en salud. Y lo demás es esta manera de despuntar el vicio y de pasarla bien y de hacer cosas que te gustan. Claro. Yo digo, todos queremos un cambio de tierra, ¿no? En la vida, en lo que sea, ¿no? Que es lo que nos llena de alegría, que nos motiva, ¿no? Por supuesto que uno estudia, yo estudié y trabajo en salud, pero también, me gusta trabajar en salud, pero lo de la fotografía, lo de la tradición, es algo que me conmueve. Y yo creo que también pasa un poco por ahí cuando uno se emociona con lo que hace, emociona al otro. Entonces, ¿qué pasa eso? Pero yo que sea tú, ni vuelta, ¿no? A mí me inspira mucho el tema de la tradición, es algo que me conmueve mucho. Y yo no sé, puedo tener ni de fotos y me acuerdo de cada una y cada momento, cada situación. Ah, mirá, cada foto es una historia para vos. Exacto. Eso sí, eso me sucede, ¿no? Es como que por ahí no recuerdo los nombres de las personas y de todo porque sería imposible, pero sí sé que una situación... Sí, lo acabas de describir en los murales, por ejemplo. Claro, yo veo una foto y digo, esta foto es mía, no importa que le hayan cortado mi nombre o lo que fuese, ¿no? Digo, esto es mío, esto es tal momento, esta situación. O sea, de las millones de fotos que tengo, ¿no? Es difícil que uno olvide. Cada foto es una historia, ¿no? Yo creo que cada imagen es un documento, a medida que pasa el tiempo, siempre la foto es un documento. Y a medida que pasa el tiempo, según mirá, en tal situación, o le exigió a otra persona para ver un trabajo de soga o un animal, las características o una parte de eso. Yo digo, a través de lo que se hace en la tradición, hacer presente el pasado, mostrar cómo era antes y que la gente pueda seguir viéndolo, ¿no? Y a través de las imágenes, si no existiera poner las alteraciones o como documento, nos estaríamos con el recuerdo solamente nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Qué lindo escucharte y ver la pasión que describís, ¿no? Me queda alguna sensación de que cada foto es una película. Mirá, parece contradictorio. Cada foto para vos es como una película, porque detrás hay todo un contenido. No es solo el instante que capturás en tu máquina, en el dispositivo que dispongas, sino en la historia que le pones atrás. Te estás poniendo el corazón y estás poniendo lo mejor de vos misma. Sí, yo creo que de eso se trata, ¿no? Por eso la inspiración y por eso siempre el reconocimiento de la gente no me refiero a como una cuestión egocéntrica, ¿no? Sino que cuando yo veo que alguien se emociona con una imagen, digo, bueno, pero yo sé que yo me emocioné con esa imagen, ¿no? Entonces, y encima eso, bueno, es un pequeño aporte que uno hace a la tradición, el hecho de compartirlo. Lo tuyo es la tradición, ¿no? En este ámbito. Sí, sí, en general, porque yo arranqué así, pero me gusta todo, me gusta el paisaje, la naturaleza, me gusta todo, ¿no? Para mí los animales, la conexión que hay con todo, es que esto parte de lo mismo. No sé, un ejemplo que te comento, estoy en el santuario del Gauchito Gil, hay un cardenal que es bien representativo, que se picó de ahí, y es una foto que yo saqué al lado del Gauchito Gil, tiene un cardenal que está comiendo pan, y esas fotos las puedo llevar a cualquier ámbito que no sea de la tradición o de la tradición misma, y conmueve, ¿no? O la gente busca esa foto porque le gusta, porque lo ven en su zona, en la zona nuestra no se ven los cardenales, entonces hay gente que conoce a veces la Argentina y lo que son las pistas criollas y demás a través de una fotografía que yo he sacado, que por ahí no tiene la posibilidad de viajar a otra provincia mismo, ¿no? Hay gente que nace y muere en su lugar y tiene la posibilidad de conocer otras cosas, ¿no? Y son gauchos y son gente valiosa, ¿no? Entonces está bueno si yo puedo mostrar y que vean cómo es en su lugar la tradición, ¿no? Eso es una alegría a mí que me da poder hacer un pequeño aporte desde ese lugar, desde las imágenes. Nosotros finalmente te buscamos porque justamente nos sentimos atraídos por las imágenes que nos regalabas a través de las redes sociales y nos pareció un buen momento para establecer, a ver, justamente, ¿no? Para establecer este contacto que nos permita luego ir generando un vínculo que también seguramente podremos consolidar a través de la próxima fiesta del gaucho, si Dios quiere, te esperamos ciertamente. ¿Cómo no? Así que te dejamos un abrazo grande y, por supuesto, ¿no? Todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño y la posibilidad de que esta sea tu casa aquí en Navarro. Muchísimas gracias, gracias. Y, por supuesto, que voy a estar en la próxima edición que se realice en Navarro. Es un lugar que inspira también a los gauchos, a la tradición y es una belleza, la verdad. Siempre soy feliz de poder asistir y ver todas las redes sociales que tienen y que, bueno, es un orgullo también a Navarro, ¿no? Y lo que representa para toda la tradición de la Argentina. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por el espacio, por darme la oportunidad de charlar con ustedes. Y, bueno, felicitaciones por todo lo que se entiende ahí en Navarro. Bueno, en la rural al fin no te comenté, porque estuve solamente un fin de semana. Ajá. Porque fui a hacer fotos de las tropillas y solamente fui un fin de semana. Así que, bueno, Adolfo, un gusto hablar con vos y, bueno, vamos a estar en contacto, si Dios quiere, a través de las redes y, bueno, cuando sea, ¿no? Será un placer, verdaderamente. Te dejo un abrazo muy grande, ¿eh? Abrazo, Adolfo. Muchas gracias por el espacio y saludos a todos los bienes. Muchas gracias. Hasta pronto. Acabamos de hablar, adiós, adiós. Acabamos de hablar con Jacqueline Gerlach, bueno, talentosísima fotógrafa, fotógrafa a buscar en las redes. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro.